Hola amigos, quiero agradecerles por el seguimiento que me llevan en nuestras páginas sociales. Me siento muy agradecido con todos ustedes y muy contento. Quiero también pedirles que me sigan en Instagram, en TikTok, en YouTube. Voy a estar en todas esas páginas con mucho contenido, con muchas canciones, con muchos recuerdos de mi vida. Porque al estar escribiendo un libro, quiero contar anécdotas, siempre he estado contando. Los quiero invitar el domingo a las 6 de la tarde a otro en vivo que hago. Estoy haciendo acá ocho días para contar anécdotas sobre mi vida y lo que va a suceder en el libro. Quiero también invitarlos que cualquier presentación, cualquier show, cualquier concierto, estoy disponible. En el teléfono 314-274-8618. Y ahí les dejamos el link para que ustedes se metan en las páginas siguientes. Y hagámosle que vamos para adelante. Los quiero muchísimo.